Bueno, pero también, qué sé yo, me falta vida, me falta todo, lo que también hay que tener en cuenta es ¡Ay, señor! ¡Vale! A vos en ese ataque te confías, lo vas a buscar porque crees que queda indefensa y se da vuelta y te hace mierda ¡Vale! Me estoy apurando, boludo Bueno, bueno, bueno Me estoy apurando, boludo ¿Por qué di ese golpe de más? Tomá, hijo de puta, tomá La concha de tu madre, vamos Bien, 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 bien Colgante de la baile...